Nuevos detalles del videojuego de la matanza de Texas y renovado a terror asimétrico. El videojuego de Texas, Chainsaw Massacre, apuesta por partidas de 3 vs 4, una nueva forma de entender el terror multijugador asimétrico, visto en Viernes 13, El Juego. Bienvenidos, hoy el elegido es la Masacre de Texas. Como no podría ser de otra manera, los chicos de Gaon Interactive de Viernes 13 están al mando de The Texas Chainsaw Massacre, nuevo título multijugador, que aún no sabemos demasiado. A través de una nueva publicación en su blog oficial, GUN ha develado nuevos detalles de The Texas Massacre. Lo más interesante es que tendremos partidas de terror asimétricas, totalmente nuevas y con mayor soporte de jugadores. De esta forma, el videojuego de Texas Massacre enfrentará a 3 jóvenes supervivientes contra Leather Fives y 2 miembros de su familia. En efecto, habrá 3 asesinos en cada partida. Además de recalcar este formato de 3 vs 4, Kellner asegura que diseñar los escenarios del juego está siendo todo un desafío. Esto es así, porque no se apostará únicamente por niveles abiertos, sino que habrá pequeñas habitaciones, pasillos y rincones. Similar a Dead by Daylight. Al DVD, el que conocemos todos. The Texas Chainsaw Massacre aún no tiene fecha de lanzamiento. Aunque sí sabemos que llegará a Play 5, Xbox Series X y S y PC. Si te gusta este video, dale like y suscríbete. Para más información, twitch.tv barra darobate. Estamos todos los días, y si querés, dejá en la caja de comentarios qué videojuego te gustaría que traigamos y comentamos en pocas líneas. Entonces, un mes que traemos todas las semanas para vos. A otro próximo encuentro.